Me dice el compa bueno y también el compa lince Cántate ese corrido que ese muchacho le hiciste Tu nombre fue Jessy Sánchez, del mundo ya te los fuiste Él siempre quiso un corrido que mira así lo deseaba No se le concedió el gusto como él siempre lo soñaba Pero se escucha en el cielo que no se agüite de nada Ay cuánto sufrió su madre cuando enterraba a su hijo Su hija le daba consuelo y yo sé también Diosito Que contando ahora señores despedían al garito Muchos recuerdos dejó patolita a su familia A pesar de su edad él ya pensaba en su vida Se le soltaron los pasos y se fue lo que él quería Solo lo estoy recordando porque muchos lo quisieron Todavía se encuentran libres los que la muerte le dieron Las tices ya gastan listas para los que hicieron los hechos Ya les cumplieron Ya les cumplas y el corrido Al compalice y al güero Del amigo Jessy Sánchez a traiciones y cayó muerto Sus amigos lo recuerdan con la música de viejo No 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 No